Sí. Estamos ahí, probando. Estamos en directo, dice esta vaina. Ok, qué perfecto. Primera vez que hacemos un en vivo acá, estamos con la gran Ivana, con quien hemos tenido una rutina stroma. ¿Qué tal la rutina, Ivana? Muy buena. ¿Cómo la sentiste? Ay, parté. Bueno, acá lleva una semana, no, un mes, un mes entrenando previamente. ¿Qué cosa es esto? ¿El micrófono? A ver, qué raro. Estamos aprendiendo a utilizar esta sola. Imagino que acá son los que se van conectando, ¿no? Nueve bajeros o todo. Es la primera vez que hacemos un evento en YouTube, así que quiero que dejen sus comentarios. ¿Qué tal les pareció? Con Ivana hemos estado trabajando en lo que es el taller de seducción. Cuéntame, hasta lo que has escuchado en el taller. Ha salido temblando, Ivana. Ha salido temblando. ¿Qué te pareció el taller de seducción? Muy bueno. Creativo. Creativo. Pero hay otros tips por ahí que aún no se han comentado en este taller. Por supuesto. Y los hemos grabado muchos. Aparte, complementando lo que son los audios, hemos hecho también video. Y acá, Ivana, creo que nos vamos a seguir juntando. Donde podemos, de alguna manera, explorar los diferentes tipos de chicas que hay. Me gustaría saber, ¿dónde deja la gente los comentarios? Ahí está mi rutina de caderas, dice. A ver, este, carajo. A ver, léenos algunos de los comentarios, a ver. La vas a matar. Ok, chicos, vamos a hacer algo. Quiero que me digan también qué otros temas quieren que toque temas maritales. Cabeza de pinga. Un beso negro. Ah, el tema de beso negro creo que sí lo hemos tocado en el canal. Ya no sé, díganme si es que la hemos tocado o no. Cuéntame, ¿cuáles fueron los temas que analizamos el día de hoy en el taller? En el taller, más que todo, fueron los de cómo atraer más chicas. Aparte de este. ¿El ganado? El ganado. El ganado básico. ¿Cómo manejar tu ganado? Y uno que en especial fue como que muy... El que te tocó. Exactamente. El que te tocó, ¿cuál fue el que te tocó? Exactamente. El que me comentaste ahorita, el que estábamos hablando ahorita, de las chicas. ¿Cómo generar contactos? Exactamente. Ok, que seguro. Aparte de generar contactos, el otro. El que trataba más que todo de no caer en lo mismo de siempre, las rutinas. Las rutinas, la monotonía. La monotonía, ese es un tema clásico. Hablamos el tema de la monotonía a veces, cuando tú sales con la chica, llega un momento en que ella te pide más tiempo y tú dejas de hacer tus actividades, estás todo el tiempo con ella y ella te dice, oye, ¿sabes qué? Estamos cayendo de la monotonía. Y ahí estás totalmente jodido porque has dejado de hacer tu vida y la relación también está jodido. Lo mismo sucede con las mujeres. Así que hay que tener mucho cuidado. El tema del ganado, ¿qué fue lo más rescatable que encontraste? Ay, siempre me gustó cuando encontré en cuanto a lo del ganado. O sea, nunca he tenido que... Dice que ella nunca ha tenido más de un chico en su vida. Dice que no, solamente ha sido... Yo soy un ángelito. Ok, ok. Ok, ok. Y con el tema del ganado también, en este taller trabajamos, ¿cómo ustedes pueden salir con varias chicas sin que se molesten entre ellas? Les mostramos también varias técnicas, el hecho de no estar conversando siempre con la misma chica, ilusionándola y después romperle. Y el corazón cuando podría romperle otras cosas, ¿no? Exactamente. Y hablar claro de ese principio. Exactamente, como dice ella. Así que... Angie, ahí está, mira. Angie en forma. Ahí se... La gente dice que le parece simpática. Pregunta si es venezolano o peruana. Creo que por la forma de hablar está claro que es venezolana. ¿Te han dicho que se te ha ido un poco el acento? No. Tuví siendo otro acento totalmente bien marcado. ¿Cómo escribirle por primera vez a una chica? Dice José Saucedo. Ese tema también lo tocamos. Ese lo tocamos también. ¿Cómo escribir? Pero le puedo adelantar algo ahí. ¿Cómo escribir a una chica por primera vez? Utilicen siempre, si es por WhatsApp, los estados de WhatsApp. O sea, digamos, ¿tú qué estado subes normalmente? Yo normalmente subo estados de mi trabajo. Sin ropa. O sea, sesiones de fotos. Sin ropa. Con poca ropa. Con poca ropa, no, no, no. Con poca ropa, no, no. Sin ropa. O sea, subo normalmente eso. Una que otra imagen por ahí, chistocita, un meme. Y exactamente eso. Trae mucho a que le escriba a uno. Tú le vas a escribir por los memes siempre. Cuando le escribes, le escribes por los memes. Porque es la manera más, ¿no? Caleta de... Es algo divertido y puede seguir la conversación. Si por ahí de repente la chica se fue al cine, porque normalmente las chicas suelen documentar todo. Va al cine. Oye, yo también vi la película. ¿Qué tal estuvo la película? Esa también es una muy buena idea. ¿Qué tal estuvo la película? Si la película fue buena, se va a desplayar. Y si fue mala, se va a desplayar mucho más todavía. ¿Cuál fue la última película que viste? Ay, en el cine. Uy, uy, a tu país me da esta triste historia. No, en realidad, la última que viste se llamaba Fractura. No sé si la has escuchado. Creo que salió hace poco, incluso. Ya, 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 ya. Porque ella me dice que te gusta ti en Netflix, me dice. Sí, la vi fue en Netflix. Acá es loca Netflix, te estoy invitada. Acá muchos chicos quieren invitarla a ver Netflix, te la invitar. Algo que quieren ver los chicos es cómo fueron sus ganancias luego del entrenamiento. Así que los chicos me van a pedir, mira, el chico está pidiendo. Si puedes pararte a mostrar los resultados, es importante. Es un favorito, es importante. A ver, un poquito, ¿por acá? ¿Seguro? No, un poquito más, por acá. Ok, ahí está. Acá pueden ver, hemos trabajado bastante. ¿Qué tal tu espalda? Quedó media jodida, ¿no? Sí, un poco. Hemos trabajado en River Hyper, lo que es la parte de los glúteos, la parte superior de los glúteos, sobre todo, que es algo que no se trabaja. Y la zona abdominal, como pueden ver, por suerte, todavía está marcada. No engordes. En realidad sí. Hay que siempre cuidar la dieta. Tú no eres de comer mucho, imagino. O si comes y de las que quemas todo. No, yo soy de las que como de todo y nunca engordo. Ya. ¿Lo quemas como viendo Netflix? En realidad. Lo quemas viendo Netflix, que hay que cuidar también el asunto de la dieta. Vamos a revisar. Eduardo Torreal me dice, de grande quiero ser como tú. Gracias, Eduardo. Gracias. Eso es un guantado para mí. Nivek Gunn dice, te comes carne de primera. No, bueno, si trato de comer buena comida. En comida no se puede ahorrar. A veces me dicen, voy a ahorrar y te empiezas a comer basura. Pero no, la comida es lo básico. Hasta si vas a comer comida chatarra, tenés que meterlo en un lugar. Sí, exactamente. Si no, te sale más caro después. Héctor Miguel Rojas, tío Balta, táctica de cómo robar un beso. Mira qué bonito tema de Héctor Miguel Rojas. Cómo robar un beso. ¿Cómo te roban a ti? ¿A ti te roban un beso? Creo que a mí no me robarían. No te roban. Ya, en verdad no es que lo robas, sino que logras que se llegue a dar, ¿no? Es como que conectas. En realidad a mí no me roban besos, yo los robo. Bueno, sí, eso totalmente es cierto. Eso es totalmente cierto, de parte de la invitada. Pero, ahí está, mira, lo que dice ella es muy importante. Ahora, ella es más de ir, más de entradora, ¿no? Pero hay otras que no son tan entradoras y quieren, pero cómo hacen, ¿no? El asunto es, primero trata de buscar alguna actividad que haga de que tengan contacto. Por ejemplo, yo lo que hacía antes me las llevaba a las chicas a correr tablas y cuando corres tablas, como la tipa, no sabía. Ahí había un pulo de contacto. Y después, como la tipa salía tan asustada de haber corrido la tabla, que casi te ama la vida, porque la llevaba a los 5 días bravos, la tipa estaba tan emocionada que de ahí era más fácil el hecho de que pueda salir un agarrado, un beso, ¿no? Bueno, a ti como, bueno, me dicen que a ti no te roban ninguno. Bueno, en realidad, sí. Ah, te gusta preguntar los 20 veces. Ok, a ver, a ver, explícanos cómo fue que te lo robaron, invitada. Pues, estábamos en una fiesta. En un hotel. Y no sé, estábamos hablando y de repente... No, increíble. Y yo, ¿cómo pasó esto? Y lo peor es que, bueno, como me gustó, yo obviamente decidí. Sí, claro, David y nada. Pedí el huevo y hasta ahora, bueno, me ha ido muy bien. Así que ya saben, solamente tienen que lograr... Es el hecho de romper el hielo, ¿eh? Pero claro, si es que a otra persona le gusta, ¿no? Porque si no, pues tú vas... Obviamente no te vas a seguir la corriente. Y le puedes agarrar también algo que muchas personas, que nadie habla, es de los días depresivos de las mujeres. Las mujeres tienen sus días depresivos. De repente la invitada no los tiene, pero la mayoría sí los tiene. Tienen días donde se sienten gordas o feas, o gordas y feas, ¿no? Es mucho más probable que tú puedas llegar a ella en esos días que aparecas como un amigo consolador, ¿no? Sí, en realidad sí. Ahí está, mira. Como un pañuelito de lágrimas. Un pañuelito. Ah, ahí está en lágrimas. A ver, el Instagram de la placa... No, no puedo pasar Instagram, chicos, porque las últimas veces que he estado compartiendo Instagram, les paso el Instagram, luego todos les mandan fotos del pedido a las chicas, después las empiezan a acosar y ya no quieren regresar. Y la idea es que acá la invitaba a venir a grabar más rutinas con nosotros. Dice, ¿cómo entablar empatía? Tío Pelón, ¿cómo entablar empatía con una chica que se siente deprimida por alguna razón? Una chica que se siente deprimida. Bueno, es difícil. Todo depende también de la razón por qué se está deprimida, por qué la dejó el novio y eso. Claro, o pues se murió su papá, ¿no? Se murió, claro. Tiene que ver por ahí el asunto. Y la mejor manera, un tip que les voy a dar, es siempre que una chica tiene un problema, la mayoría de chicos lo que hacen es le preguntan por el problema y es totalmente jodido. Y es como cuando los chicos quieren conocer a las venezolanas, le preguntan por la situación de su país, ¿qué es el culo? Porque si no está mal la cosa, y cuando empiezan a hablar, y ahí pasó al inicio con dos o tres chicas que les hablé, les preguntan, ¿qué tal todo por ahí? ¿A todo sano, no? Y la chica empieza a agarrar emociones de odio porque empieza a acordarse de todo lo que está pasando. De todo lo que estamos viviendo, claro. Siempre te recomiendo, si la chica sabe que tiene un problema, tú no toques ese problema. Para los que les gusta levantar madres solteras, yo sé que ustedes acá, hay varios, nunca le pregunten por el papá de la cría, o sea, traten de no tocar el tema que la pone ella sensible, y traten de sacar, que su cabecita salga por otro lado, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, mira, dice, ¿cómo calentar una mujer por dos? Bueno, muchas vienen calientes ya de fábrica, ¿no? Muchas que no es necesario calentarla, pero este... A ver, invita, ¿cómo hacen cuando un chico quiere convencerte para tener sexo y de alguna manera inducirte a ti y abajo, te aplaudes y como... Es importante la explicación, porque si no a veces no queda claro. No, no, hay que hacer una explicación natural. Es imposible esta explicación por acá. Ok, dice que ningún chico puede lograr de que tú de alguna manera te incite a tener sexo, ¿no? No, no digo que ninguno, pues, obviamente... No, no has visto uno que te convence, ¿ya? Sí, en realidad sí, hay uno, hay alguien, hay uno, hay uno, hay uno, hay alguien. ¿Seguro que uno? Sí. Ok, ok, sí, uno, ya. Bueno, con él, pero es que es diferente, porque no es un chico cualquiera. Claro. Eso es lo que pasa. Es un súper chico. El asunto de cómo visitar a la chica, recuerden algo, que las necesidades sexuales no son solamente del hombre, sino de la mujer también. Entonces, no es tan difícil y empiezan primero en buena ropita, bien perfumado siempre, su perfume, un puestecito, bañados, es importante que estén bañados, porque eso no va a incitar a nadie, bueno, o sea, tiene que estar bañado, y el baño no es el de la mañana, sino justo antes de salir, ahí te das un baño más fresco, para la reunión, y luego, este, la puedes llegar a tomar de repente y tienes que lograr de que ella se ría bastante y se sienta cómoda para que se vaya abriendo poco a poco. Abriendo, me explico, o sea, como persona, ¿no? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? A ver, vamos a revisar la mierda, tenemos 128 personas conectadas, este, ahí está, mira, qué buen tema, ¿cómo, tío Torralda, Eduardo Torralda, ¿cómo hablarías con una chica si eres tímido? Vamos a hacer 10 minutos más de evento acá. ¿Cómo hablarías con una chica si eres tímido? Bueno, para empezar, hay grados de timidez, ¿no? Hay gente que sea muy, muy tímida, que ya, pues, pasan el nivel de tímido. No es normal eso, y hay otros que simplemente te da un poquito de vergüenza de qué es lo que va a decir, ¿no? Exactamente. La mejor manera como todo en esta vida es practicar. Empiezas a hablar con las chicas y al inicio, les recomiendo, trata de solamente enfocarte en hacer amigos, no tanto en querer ir a, de frente al choque, al sexo, ¿no? Acá la invitada me dice que nunca un chico la ha buscado solo para sexo. Según el invitado. O por lo menos no que yo me haya dado cuenta. No, porque no se ha dado cuenta. Exactamente. Dice de que ella, el chico que sale con ella se amarra ahí inmediatamente, ¿no? Que me dice que de 10... Es la carita. Ok, entonces, según ella dice que de cada 10 caen los 10. Ay, no, tampoco. Pero 10 de cada chico, 10 de cada 10 chico la recomienda. Pero este, el asunto acá es de que tú tienes que ir practicando para que se vaya haciendo algo normal, ¿no? Al inicio solamente saludas, después preguntas cómo estás, en persona. Pero yo creo que tendría también como que hablar con muchas chicas, para que vaya dejando un poco latimedias, no solo con las chicas que le gustan, sino con muchas chicas a la vez. Exacto, exacto. O sea, claro, no convertirte en un hombre perro. Pero, no, acá ninguno, ninguno de los que está acá es un perro. Pero acá todos son chicos. Tener muchas amigas. Sí, tienes razón. Tener muchas amigas y hablar con muchas chicas para que vayas dejando un poco los latimedias. Y así, cuando ya te toque hablar con la chica, no va a haber tanta necesidad y más o menos. No va a haber tanta tensión, va a ser como que un poquito más suelto, más... Y cuando tú vas hablando con la chica, escuchas los chistes que ella hace, la manera como lleva la conversación, y ese es el juego que tú tienes que llevar. A veces pasamos mucho tiempo entre amigos, y cuando vamos con la chica se siente raro porque hacemos bromas muy fuertes, ¿no? Sí, exactamente. Y el opuesto también sucede. Si tú estás solamente con chicas y no te ves con amigos, te vas volviendo medio lady, medio señorita, te vas afeminando mucho. Y la chica tampoco quiere un afeminado, quiere algo en promedio, ¿me explico? En promedio. Ni muy jodido, ni tampoco muy niña, ¿no? Ahora vamos a revisar dos más. Me gustan estos los eventos, ¿sabes? ¿Cómo hablar con una chica desconocida en la calle? Creo que tocamos ese tema, ¿no? Con César. A ver, ¿a ti cómo te gustaría que te abra la conversación? Si están en la calle. Dice que ella es la que abre, dice. Sí, en cuanto a eso, sí, yo soy la que hablo, porque yo en la calle sí, es más, también, yo como, ¿quién eres tú? O algo así, o sea, no sé muy. En el taller hemos tocado este tema a detalle, pero les adelanto algo, ¿no? Siempre traten de hacer un comentario de lo que está sucediendo alrededor, por ejemplo, ahí le mencionaba la invitada, a veces cuando están haciendo una escuela maldita, ¿no? Para el recurrir de puta, están todos ahí aburridos, ¿no? Ya, tanto rato que ni siquiera el Instagram es divertido, ya pasaste, pasaste todos los pins, acaban los DMs, la tipa está aburrida, ahí es el momento en que tú puedes hablar, y hacer un comentario gracioso sobre el tema, ¿no? La última vez que fui al courier había una colombiana, que yo veo, bueno, llega y todos los chicos se quedaron mirándola, porque era grandota la colombiana, disculpa, no me gusta el gráfico, ¿ok? Y el asunto es de que veo que no sacó el ticket, y se sienta, y le dije, ah, no le dije nada, y después de 15 minutos de ligamita sacaste el ticket, y de ahí me dijo, ¿no? ¿Quieres compartir el video? Y ahí abre la conversación, o sea, tú tienes que, obviamente, tienes que buscar la manera de sobrevivir, porque si uno no lo hace, otro no va a hacer. Comentarios de la zona, en el gimnasio, oye, qué buena música, y ella me dice, no, no, no me gusta, escucha, de ahí empieza, también. Ahora, hay chicas que van a seguir la conversación, y otras que no. Si sigue la conversación, bueno, tus chichecitos, todo, si no sigue la conversación, es lo que tiene que hacer. Seguir conversando, y ahí como que, pero no ser tan intenso, porque es como que aburre, y ya, tratar de, y recuerda que eres tú el que maneja la conversación, si llega un momento, tú empiezas rápido, y terminas cuando sientes que no. Debes saber cuándo ya terminará. Antes que el nivel baje de la conversación, ¿no? Si tú esperas hasta lo último de la chica, la chica es la que tiene que cortarte, entonces, es un poco más jodido. Muy frío. A ver, a ver, ven acá, dicen que es venezolano, están dudando de tu sexualidad, te invitan, ¿cómo es posible acá la invitada de, del 1 al 10 es totalmente mujer, acá la invitada, a ver, vamos a ver, una pregunta sobre, ah, dice que te pregunté sobre el tamaño ideal de la barra. Supongo que es la de entrenamiento, la de entrenamiento debe ser. La más pesada. Claro, obviamente, por favor, invitada, por favor, dice, bota tu ga, ¿está de moda esto del ga? Creo que es un payaso, fue el que dijo ga, me había explicado, ¿tú sabes eso del ga, el hizo del ga? Y tampoco nos queda, claro, mi amigo perro macho me explicó algo, que era un gamer, creo que dijo ga, no sé, vamos a investigar, hay más gas, mira, gastó bien. Hugo Chambi dice, ¿qué posición te gusta? ¿A ti? No, ¿a ti? ¿Qué posición te gusta? A mí. ¿De entrenamiento? ¿Cuál de todos los ejercicios que más te gustan? ¿Le gusta ese roncho ahí a esa, no? No, eso no mocha. Sentadillas. Ah, mira, interesante, lo de ella son sentadillas. A ver, este, a ver, chupetín, vamos a ver, ¿qué dice? Ah, la mierda. A ver, qué buena, global top, calvo con pelo largo. Dice, ¿cómo te gustan? Calvo con pelo largo, pelo promedio, imagino, muy largo también, jodida, ¿no? Claro, porque también cuando son así, este, ¿sabes qué? Pelos son ruros, es así, no me la hace perdida. cabello normal. Cabello normal, que tenga cabello, dice que le gusta. Exacto, es que te lo pinté de rojo. ¿En serio? Eso es un muy favorito. Ok, ok, le gusta de rojo. A ver, él dice que si te gusta las sentadillas profundas, no tiene una muy buena profundidad de sentadillas y eso lo van a ver en el video que hemos grabado con la invitada. Bueno, estimados, ha sido un gusto y veo que voy a hacer muchos más videos acá en vivo. Próximamente la van a ver más seguida la invitada. Gracias por toda la sabiduría que nos ha dejado este, invitada. Y este, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un segundo.